Hola, buenas noches amigos, saludos desde Puerto Vallarta, de parte de Pablo Venegas de Picasso. En esta ocasión vamos a dedicar este bonito paisaje para nuestro amigo el señor Nacho Cadena. Esperemos que le guste, el señor Nacho Cadena es un chef reconocido y uno de los principales promotores de este bonito destino turístico, conocido como Puerto Vallarta, Jalisco. Les va el saludo para él y toda su familia, con mucho aprecio, esperemos que les guste este bonito paisaje y el video. Con Pablo Venegas, el Picasso. Hello my friends, red things from Puerto Vallarta. We say hi to all our friends from all over the world. And this time we're going to dedicate this beautiful scene, beautiful picture of a black and white scene colors, to our very good friend, Mr. Nacho Cadena. He's a very known and very famous chef in Puerto Vallarta. He's very well known and one of the most good promoters of this beautiful place known as Puerto Vallarta. We say hi to him and all his family. We hope he likes this beautiful picture and we say hi to all our friends from all over the world. Esperemos que le guste este trabajo. No se olviden de checar los videos de aquí del artista Juan Pablo Venegas. Tiene unos bonitos videos ahí en el Facebook para que lo busquen como Pablo Venegas, el Picasso. Esperemos que le guste este bonito paisaje. A nuestro buen amigo, el señor Nacho Cadena. Esperemos que lo disfruten él y toda su familia. Ahí va quedando, ahí va quedando el paisajito. Esperemos que lo disfruten. Esperemos que tengas un pastor en Puerto Vallarta. Más, esperemos que los bebésDE amigos no se olviden de visitar este bonito puerto conocido como puerto de vallarta jalisco bonito lugar buen clima y todos son bienvenidos cuando gustan y va quedando ese bonito paisaje solo con dedo y uña 100% artesanal only finger and nail 100% hand painted work mexican artwork se va quedando el paisajito esperemos que les guste poniéndole los últimos detalles las touch ups hola hola welcome take a look take a look we gotta go we'll be back todo este bonito paisaje queremos que les haya gustado este pequeño video y pues una vez más esperemos que sea de su agrado un poco del trabajo que tenemos aquí todo es el trabajo de Pablo Venegas, el Picasso pues hay que ver este bonito paisaje amigos espero que les guste so there is the painting I hope you like it and don't forget to check our videos on Facebook and YouTube ok saludos para todos por allá y y y